Y bienvenidos a otra parte o partida Sí, mejor partida, dejémoslo en partida porque si no De Assassin's Creed Syndicate Y estamos con la segunda secuencia todavía Con la parte number 2 Digo number porque como estamos aquí en Londres Pues yo que sé, practicamos así un poquito de English Pidit English Punto de entrada Madre que rayos centena ¡Encontraré! ¡Eh! ¡Deja la rota de paz! ¡En el mismo derecho que no te está aquí! ¡Pobre ratitas! ¡Eh! Ya está Anda, tiene un número Ah, sí, había escuchado eso Que claro, nosotros tenemos nivel al igual que los malos Y bueno Pues seguramente no sé Para que por ejemplo Que nos enfrentemos a un tío de nivel 3 O nivel, yo que sé Si nos enfrentamos a un tío de nivel 6 Palmamos seguro O para que, pues eso Para que tengas que subir de nivel sí o sí Ponte la capucha, hombre Que está lloviendo Ay, no está más linda La colega Parkour Fácil abajo, señorita Puta de los Puta de los Mejor dicho Vamos Corre, corre Tiri Madre, que fucker Pero corre, corre ¡No, vamos, vamos! Ahí estamos Toma Una doble Mira, hay cuatro cuerpos Y seguramente me llevaría Pues a lo mejor Unos 12 O por ahí Que Lo he dicho Ahora puede que Parezca en plan ¿Qué es esto? Si esto es Esto es Sida Sí, sí Pero que seguramente Dentro de un tiempo Vamos a necesitar Como agua de mayo Pero, chico Madre mía ¿Cómo cambia esto del Unity Al Syndicate, colega? El Unity Me lo hubiese cargado Hace siglos Y a ver Ahora por dónde entramos Mira, este Este es tontito Palma Si es subterráneo No tiene que haber Una puerta secreta Por debajo Pero, tío Cárgatelo Esta es la que hemos tenido En la parte Número 1 Está guapo Y este también muere Esta sí que era Esta sí que es del Unity Me encanta esa muerte La verdad es que Un consejo Si os gusta Assassin's Creed Yo lo estoy pasando Como un crío Así de clarito Un cofre Mi primer cofre Di que sí ¿Cuánto llevamos? Joder Va con todo Es que Renta más De otra manera Chicos Epa Para abajo Baby Para abajo Este es un punto de entrada ¿Dónde, colega? Que barriles Ni que cuatro leches Tío Imagino que será por aquí ¿Dónde está la miserable entrada? Chico ¿O qué entrada? Si es que si me dices ¿Dónde hay una maldita entrada? Vale ¿Se puede pasar por debajo? Eso es No, eso es para saltar Buah, chico ¿Qué estás contando, colega? ¿Por dónde Narices hay que entrar, tío? Ay, no voy a perder tiempo Ni nada así, macho Venga, bien Esto que estoy haciendo No lo flipas Punto de entrada Madre mía No 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 Eh, eh No Ah, pues sí Pero cárgate Lo, colega Ahí está Menos mal, chico Es que es para matarme He parguelas hoy Madre La verdad es que más Es más impresionante Las muertes que tapaba Y abrimos la puerta Cositi Pedazo de laboratorio, ¿no? Lo han dicho A lo mejor este Pues lo divido en tres Es decir, si esta es la segunda parte Pues a lo mejor Divido este Esta secuencia en tres partes Me imagino que Estamos haciendo todavía el prólogo Como el Unity Porque hasta que no En los juegos últimamente Hasta que no salen A ver, mejorar habilidades Ahora te dan mejoro, guapetón Esta parece que es la que es Comprar Asesina todo Esta es de las importantes Esta en el Síndica y te da importantísima ¿Verdad? Carroñero Encuentra más materiales de creación Permite ver a través de los muros Para salvarme Incapacidad Vale Se en parte da igual Potencial inflexible Aumenta el margen de tiempo A través de perder De combo Inicida Cuando tu combo Pues mira ¿Sabes qué te digo? Que Esta Comprar He pillado El asesinato doble Ahí estamos Tasca Clavado A Unity Sí, a Unity Se ha agradecido Vale Epa, epa Nos saqué un pavo Tenemos un pavo Y pavo muerto Ponele Muele Madre Se ha caído al agua Y todo Qué guapo Vale Se ha caído Lo dicho Se ha caído En otro momento Madre mía Llamamos a Mr. Parkour Chico Después de esta De este vídeo No de este vídeo Que hago yo Sino esta Esta secuencia De vídeo Te voy a dejar el capítulo Lo siento chicos Pero Para que así pues Pues Que sea menos Y que no sea Tan tedioso Bueno pues lo dicho Un saludo Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós